Seguí tus huellas por la playa Y vas dejando tu olor Como los pétalos de rosa Así hará tu perfume amor Que bonita Luz de la playa así con tu carita Fuiste la casualidad más bonita Gracias le doy al creador Por haberte encontrado Y así juntos caminar Toma dos de las manos Y así bailar y bailar Por haberte encontrado Mi divina sabía Toma dos de las manos Lluvita linda mía Que bonita Luz de la playa así con tu carita Fuiste la casualidad más bonita Que le tocó a este corazón Juro que contigo me quedo Princesa linda Música 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 Música